si! si! son para Down 2.6 ya no hacen de 3 ya no encuentras de 3.0 esta el balcón espérate quito la balcón espérate quito la balcón espérate quito la balcón esta madre sacada extremo extremo el balcón si quito hay que estar locales a la bóvila es un barcón por lo que pasa a la bóvila el balcón del balcón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajen clase! Gracias por ver el video.